Las Tres Fs No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural, para qué discutir si puedes pelear Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual En el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal, y como en tu que feo, fuerte y formal Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá Vive Dios, escrito está, si te doy mi palabra nunca se romperá No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual, ya sabes, feo, fuerte y formal En el calor de la noche a plena luz del día, siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal, y como en tu que feo, fuerte y formal Ya sabes, 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 feo, fuerte y formal Haces muy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Y sigue así, ya verás Mira un reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? No lo haré, no lo haré, no lo haré No lo haré, no lo haré, no lo haré No lo haré, no lo haré Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y tú ni nadie, nadie, nadie puede cambiarme F destruirte Teneré aquí, no me su interés Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o la fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es perdirme hoy Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es perdirme hoy Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o la fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es perdirme hoy Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi indiferencia natural Curtida en mil batallas contra la pereza Borra del mapa todo amor Borra del mapa todo amor Le doy la espalda Le doy la espalda a cualquier muestra de tristeza Melancolía o decepción Melancolía o decepción Felicidad o tentación Todo podría ir a peor Mientras tanto Mientras tanto Mientras tanto Miró la vida a pasar Y no sabes cuanto Cuesta aceptar que no volverás Por el momento Mientras tanto Vivo la vida a pasar Mientras tanto Cuestra aceptar que no volveras Lion cadena pasar Pasado el tiempo sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón, ya ni me late el corazón En esta carta de rencor Mientras tanto miro la vida pasada Y no sabes cuánto cuesta temprar que no volverás Por el momento miro la vida pasar Si me mira el cuento, alguien te vuelve a nombrar Siempre he sido fuerte, aunque a veces he dudado Si la suerte no se ha reído de mí Mientras tanto miro la vida pasar Y no sabes cuánto cuesta temprar que no volverás Por el momento miro la vida pasar Si me mira el cuento, alguien te vuelve a nombrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!